El fin de semana, casi 300 muertos y más de 13.000 nuevos contagios. Durante el fin de semana se registraron 294 fallecimientos más por COVID-19 en todo el país, 227 el sábado y 67 el domingo, para incrementar la cifra total fatal de la pandemia a 234.969. De igual forma, durante el sábado y domingo se detectaron 13.360 nuevos contagios, de ellos 9.581 el sábado y el domingo bajó a 3.779 para incrementar el total de casos confirmados a 2.590.500, que son el número de personas que se han atendido en nuestro país. El crecimiento de casos activos, es decir, con capacidad de transmisión, se mantiene a la alza en México, pues ya suman 13 los estados con más de 1.000 casos activos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, a la Ciudad de México, Estado de México, Baja California Sur, Sinaloa, Veracruz, Quintana Rota, Vasco y Yucatán, así como Nuevo León y Jalisco, se suman los estados de Tamaulipas, Sonora y Guerrero, con 1.000 contagios con capacidad de transmisión, por lo que concentran 87% de la epidemia activa en el país. En la actualización del reporte de la pandemia, la dependencia federal también alertó que los casos activos estimados subieron a 61.566, es decir, 2.2% del total de casos reportados hasta la fecha, mientras que la semana epidemiológica 25 del 20 al 26 de junio cerró con un incremento de 29% en los casos estimados en comparación con el periodo del 13 al 19 de junio, datos que confirman una tendencia a la alza sostenida. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.